...entrega el apoyo alimentario a la ciudadanía de Escobedo. La idea nace de una circunstancia de identificación del problema. En este sentido, empezamos a repartir estos paquetes alimenticios en primera instancia en 54 colonias del municipio. En esta primera etapa, la idea es que se entreguen 40.190 apoyos alimentarios durante 21 días de repartición en estas colonias en donde hay mayor incidencia o posible mayor incidencia delictiva. En una segunda etapa, la idea es que se entreguen 20.000 apoyos más durante 10 días más. Este es un programa que durará 31 días, que así está planeado, que dure 31 días. Gracias por ver el video.